Trabajadores del sector salud se reunieron en el puerto de Veracruz para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y así puedan cumplir su labor con la seguridad de estar protegidos en medio de la emergencia sanitaria. En el Hospital General, algunos de quienes recibieron el fármaco dijeron que fueron convocados recientemente para obtener la vacuna desarrollada por Pfizer, destacando que también la reciben médicos y enfermeras en formación de diferentes municipios. Yo vengo al Hospital de Cozamaluapan, a mí me avisaron apenas hace dos días. Soy médico interno de pregrado. Enfermería, enfermería. Enfermería, ¿ya estás oficial o eres el caso? Estoy, soy pasante, exactamente, un ganar ganar para todos. Afirmaron que se sienten seguros ahora que cuentan con la protección de las dosis para poder cumplir con su labor cuidando la salud de los pacientes y de sus seres queridos. Me ayuda a tener un poco más de tranquilidad y pues siento que está bien que se esté implementando esta vacuna. La segunda dosis es necesaria porque refuerza más los anticuerpos que se crean con la primera dosis. Entonces, pues evita que te entregas una enfermedad más grave. En lo personal, pues con más seguridad hacia, de parte también de los colegas, los compañeros y más seguridad también hacia los pacientes. Más que nada y a la familia también. Pese a contar con el medicamento, los trabajadores de hospitales aseguraron que mantendrán todas las medidas de prevención para garantizar su seguridad. Abraham Nazar, RTV, más noticias.